El mundo del tenis es sacudido por un escándalo de partidos amañados que publicó la BBC, donde aseguró que en el pasado hubo juegos arreglados, incluido el torneo de Wimbledon. En la pasada década, 16 jugadores que figuraban entre los 50 mejores del mundo fueron marcados por la llamada Unidad de Integridad del Tenis, bajo sospecha de que entregaban partidos, según aseguró la cadena británica. A todos los jugadores cuyos nombres no se conocen, incluso ganadores de títulos del Gran Slam, se les permitió seguir compitiendo. Chris Kermode, a cargo de la Asociación de Tenis Profesional, rechazó afirmaciones de que un posible amaño de encuentros no fuese investigado con rigor. El número uno del mundo, Novak Djokovic, rompió el silencio y desveló que en el 2007 le ofrecieron 200.000 euros por dejarse ganar en la primera ronda del torneo de San Petersburgo de ese año, por lo que decidió no disputar el torneo. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto.